Me vine a la cantina A tomarme un trago A quitarme el nudo Que traigo en la garganta Es que a mi me duele Que jueguen conmigo Hoy una mujer Me ha partido el alma Ando como un loco Por el mundo perdido Siento que mi vida Ya no vale nada Como me duele Saber que la he perdido Que sin ningún motivo Se va de mi vida Quiero llorar Como lloran los hombres Quiero desahogarme En esta cantina Si me ven llorando No me llamen cobarde Es que nadie sabe Cuanto la quería Dicen que el trago Es buena aliciente Pa' matar las penas Y quitar la tristeza Eso es lo que quiero Sacarla de mi mente Al fin y al cabo Mi amor no le interesa Señor cantinero Traigame las otras Yo quiero tomar Hasta que amanezca Hasta que amanezca Humberto Yo la quiero mucho Pa' que voy a negarlo Hice lo que fuera Para complacerla Para complacerla Pero ya no supo Valorar mis sentimientos Y me duele mucho Tener que perderla Sé que por sus besos Es que estoy sufriendo Pero ya es muy tarde Para detenerla Dicen que el trago Es buena aliciente Pa' matar las penas Y quitar la tristeza Eso es lo que quiero Sacarla de mi mente Al fin y al cabo Mi amor no le interesa Señor cantinero Traigame las otras Yo quiero tomar Hasta que amanezca Música ¡Gracias!